que traemos para bendecir el nombre del Señor y ser también agradecido con Él porque Él nos ha dado la vida y la salida, gloria al Señor Dios bendiga a los que nos visitan, al Señor Alcalde y su comitiva Dios bendiga al siervo de Dios, al representante de esta hermosa iglesia, misión puedo decir hermano Mario Mendoza que también por muchos años recibe al Señor al líder de esta hermosa iglesia, bendiciones y a todos los líderes a todos los que se han esforzado por llevar a cabo esta hermosa construcción esta hermosa iglesia que lo he estado viendo a través de los medios de comunicación y hoy pues me es un privilegio estar aquí llamando al Señor y diciéndole al Señor gracias por tu misericordia, gloria al Señor Jesús con quien podré pagarte Señor el sacrificio que hiciste es por disculpas gracias Señor si yo pudiera pagarte Señor si yo pudiera pagarte Señor solo te adoro un canto celestial gracias Señor gracias Señor por tu misericordia por tu misericordia que has ido para conmigo solo te pido solo te pido que no me desampares para llegar para llegar para llegar para llegar a la patria celestial por tu misericordia y por tu misericordia para llegar y hasta tu misericordia y que no me desampares en tu misericordia que no me desampares Y gloria a Dios, a mi Dios eterno Gracias, Señor, por tu misericordia Que has sido un padre conmigo Solo te pido que no me salvare Para llegar, para llegar, para llegar Gracias, Señor, por tu misericordia